La felicidad, como el precioso girasol, como el canario, soy amarillo, soy amarillo, como el sol de Maracaibo, soy amarillo, como la felicidad, como el precioso girasol, como el canario, soy amarillo, 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 soy amar Gaitero, compositor, locutor Comunicador, enarbolaba Con profundidad Y compasión El pensamiento del libertador Venezuela es galopante ¿Se acuerdan? Jesús Terán Chavín Ama al país En sus raíces Y por eso nos regala este tema de Nixon Dale volumen Nixon Soy azulito Como el mar y como el cielo Jesús Chirolo Me has hecho recordar En varios momentos Este programa usted tiene palabras No la rayan Tiraba una recta, unas curvas Pero cuando tiraba la recta Has dado duro, has tirado una guanta recta Por ejemplo Ustedes que apoyaron a Mirnaví Que forma parte del gran polo patriótico Alcaldesa del PSU Del municipio para vecinos Está raspada Fracasó como alcaldesa Y lo que lleva es un año Bueno, son decisiones Muy políticas José ¿Por qué decidimos apoyar A la profesora Mirna? ¿Por qué el PPT Decidió apoyar a la profesora Mirna? Porque ahí había riesgo De que la revolución No triunfara Recordemos Quien iba como candidato Contra La profesora Mirna Y que era lo que más deseaba El Partido Patria para Todos Derrotar a ese alcalde O a ese exalcalde Como es Barrera El señor Barrera Que era uno de los máximos colaboradores De la Guarimba En ese municipio Por lo tanto Nosotros Aportar Con humildad Lo que podríamos aportar En votos allí Era para derrotar Derrotar de verdad ¿Tan arrepentidos hoy De haberle apoyado? No, no No se trata de arrepentirnos Se trata de decir Que no No es lo que nosotros esperábamos Esperábamos más De esa gestión Y la evaluación Que ustedes hacen De la gestión Del alcalde de Marquisimeto Luis Jona Reyes ¿También está arrepado O lo aprueban? Mira Yo creo que la gestión Del alcalde del municipio Uribar Bueno En algunos sectores Está mal En el sector del transporte Está mal En el sector De lo que tiene que ver Lo que yo decía En Mercabar Está mal Hay cosas allí Que están sucediendo Que el compañero No ha No ha dado soluciones Ahora nosotros Pero le reconoces El esfuerzo que está haciendo Ha hecho un esfuerzo Ha hecho un esfuerzo ¿Por qué lo dices Así como con Con cierta Porque creo que le falta Mira, o sea Creo que le falta Le falta Le falta Le falta más autoridad Más autoridad Yo siendo el alcalde Del municipio Lo primero que hago Es montarme en la ruta Para ver Quién está haciendo el trabajo O no lo está haciendo Ya a estas alturas Es para que el alcalde Se haya metido Por ejemplo En Mercabar A ver qué es lo que está pasando Los cementerios José Israel Los cementerios De esta ciudad ¿Qué está pasando En los cementerios? Ahí todos Se lo roban Sacan a los muertos Si yo lo sé ¿Se roban los muertos? Se roban Sacan Lo que queda De los ataúles ¿Y qué hacen con los huesos? Bueno Hay algunos que hacen Algunas cosas Magia negra No sé qué Los que hacen Porque eso es público Tú vas para El cementerio Lo que le llamamos El cementerio nuevo Ya comenzaron Ya en el cementerio Del terminal En el cementerio Ya eso es Ya no queda nada Ahora ¿Qué se está haciendo? No se está haciendo El trabajo allí Entonces son cosas Como esa Que nosotros decimos Creo que lo pudiera Con todo Lo tiene todo Pero tú estás hablando De que le falta autoridad Al alcalde de Marquisimeto Y veo que eres severo En la En el examen Que le hace A Luis Juaná Reyes Alcalde de Marquisimeto Pero no eres tan severo Con la gobernadora Porque creo Mira Quien no reconozca Por ejemplo Los esfuerzos que ha hecho Desde la gobernación Sería egoísta Ahora yo tengo que reconocer Por eso te pregunto Le estás reconociendo A pesar de la falla El esfuerzo de la gobernadora Y a pesar de la falla De Luis Juaná O de las cosas que hay En Marquisimeto No le estás reconociendo Con la misma contundencia El esfuerzo de Juaná Mira Incluso Era lo que La parte que yo decía Cuando se trata de reconocer Creo que el esfuerzo Que ha hecho el alcalde Con el tema De la recuperación De las plazas De esta ciudad Hay que reconocerse La plaza de Bolívar Se recuperó Se le colocó Zona Wi-Fi La plaza Lara Anoche pasé por allí Bien bonita la plaza Lara Está faltando Se está faltando En algunos sitios Hay mucha basura Este Bueno Hay cosas Porque hay cosas Que no están funcionando Pero ¿Por qué te ríes Cuando te ríes Lo de la basura? Porque no está funcionando Y me causó risa Porque ciertamente Ciertamente No está funcionando Ahora Tiene Todos los créditos Aprobados Para que funcione Va a depender de él Si hace Un mayor esfuerzo Y nosotros Lo decimos De una forma Muy constructiva No es un tema De que se vea Que Jesús Superlano Está atacando Al alcalde Luis Jonás En el tema Del transporte Creo que no lo están Haciendo bien ¿Quién dirige? En el tema Del transporte Tiene Tres Tres procesos Que ha estado allí Estuvo cuando Amalia Estuvo cuando Teresa estuvo Valga la expresión Cuando Teresa Asumió Los pocos meses Y ahora También está aquí Y no dio resultado ¿Quién? El señor Lino ¿Él era el director De Amalia? El director Fue director de Amalia ¿Y de Teresa? Y de Teresa ¿Y ahora de? Y ahora de Luis Jonás Creo que no le está haciendo Un buen trabajo Al alcalde allí Lo digo sin tener nada Contra el director Pero no lo está haciendo A estas alturas A estas alturas José Era para que ya El director Lino Rodríguez Ya fuera salido A hacer algo A las comunidades A las paradas Reunirse con Los señores Que están incurriendo Con el tema De la ruta Ahora que se ha reunido Pero ¿Qué resultados hay? No basta con reunirse Mira No quiero que termine Por nada más Sin tocarte el tema Electoral Porque el 9 de diciembre Hay elecciones Para concejales Que por cierto Uno escucha expresiones De dirigentes De la oposición Y allí Revela el desprecio Que tienen sobre Lo primordial De los municipios Del hecho De decisiones Que tienen que ver Con ordenanza De comunidades De ciudades No Ahí no se va a decidir Nada Y no van a elecciones Entonces No hay un ambiente Electoral Es decir Elecciones Dónde No se sienten Mira A nuestro modo de ver Yo creo que la oposición En ese ámbito Fracasó Nuevamente La oposición Fracasó En el tema electoral ¿Por qué? Porque ellos no tienen Un plan electoral El plan de ellos Es que la gente Del norte Los gringos Vengan Nos invadan Y ellos gobernar Ese es su plan Que es público Y notorio Donde han solicitado La intervención De este país Ahora Para nosotros Los revolucionarios Mira No hay nada más Contento Para nosotros Nada más alegre Estamos esperando Que llegue rápido El 9 de diciembre Para nosotros Es la contienda De los revolucionarios Pero dicen las encuestas Que por ejemplo El PSU va a arrasar Y que el PPT No tiene Mucho chance Las encuestas decían Que Chávez Perdió las elecciones Y no fue así Yo no creo mucho En las encuestas Sin embargo No creo mucho ¿Por qué? Porque a veces Las encuestas Depende de quién las haga No Esa es otra cosa Tú no crees En encuestadores O en empresas Que encuestan Ah bueno En encuestadores Pero las encuestas Como tal Es un proceso Todo político Sí científico Todo equipo Tecnopolítico Debe tener Los instrumentos Nosotros Nosotros lo revisamos Ahora depende De las encuestas Que tú revisaste La que nosotros La que yo he revisado Son serias Mira La que nosotros Hemos revisado Dicen que el PPT Va a salir muy bien Mejor Incluso mejor Que cuando yo fui Candidato A concejal Bueno ¿Y cuántos concejales Ganaron ustedes La vez pasada? Teníamos tres En Iribarren En Iribarren En el estado Lara No en Iribarren Uno Uno Ahora van a sacar Un más de uno Vamos a sacar En todo el estado Votos Y más concejales Más votos Y más concejales Te lo aseguro Bueno está bien No voy a decir Cuántos votos Y no voy a decir Cuántos concejales Lo que sí le vamos a asegurar José De verdad Lo digo Con todo Conocimiento de causa He estado en todos Los municipios Creo que el mejor momento Para este partido El cual yo represento Es ahora Del uno al veinte ¿Cuál es tu puntuación Ya definitiva De la gestión De la alcaldesa De municipio Para vecinos Miren a bien En el liceo Cuando yo estudiaba Uno pasaba con veinte La perdón Uno pasaba a partir de diez Te calificaban Del uno al veinte Yo creo que está raspada No pasa Tiene cero ocho Cero ocho Y del uno al veinte La gestión del alcalde De Ibarra y Luigona Reyes Tiene diez Está en la raya ¿Y la gestión De la almiranta Carmen Meléndez? Debe tener entre catorce puntos ¿Y la gestión Del presidente Nicolás Maduro? Ha hecho un esfuerzo Muy importante Muy importante A pesar del bloqueo Económico Que es verdad Nadie nos va a decir A nosotros Que no hay bloqueo Nadie Creo que el presidente Nicolás Le ha tocado más fuerte Que al mismo Presidente Chávez Para mí el presidente Ha hecho un esfuerzo Extraordinario Está bien Poner puntaje Debe tener entre catorce puntos Catorce puntos Gracias Chinolo Lanza unos cuantos Dardos aquí Venenosos ¿No? Duro A veces la verdad Siendo chavista Porque tú eres chavista Chavista y madurista Ah caramba Radical Chavista y madurista Y radical Tú sabes que Dentro del proceso Muy pocos dicen Chavista madurista O son chavistas O son maduristas Aunque lo callan Yo soy chavista Y madurista Saludos Entidad, valentía y nobleza Soy Venezuela Con ocho estrellas Que iluminan la grandeza De aquellos héroes que...